¡Hola! ¡Muy buenas! Bueno, aquí estamos una semana más abriendo vuestras cartas y lo primero os debemos una explicación porque llevamos semanas sin hacer esta sección pero es que... a ver, íbamos a correos y había en plan de una carta, dos cartas y decíamos, va, pues acumulamos una semana más para tener un poco más de volumen si no, pues es un vídeo de 10 minutos y es muy rancio, ¿no? ¿Qué pasa? Que la semana pasada fuimos y había 2000 cartas, ¿vale? Entonces, bueno, y la semana pasada tuvimos ciertas movidas y no pudimos grabar Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un montón de cartas acumuladas y vamos a hacer en directo, pero tampoco nos va bien porque tenemos una agenda un poco apretada últimamente Así que lo que vamos a hacer es que voy a leer hoy la mitad de las cartas y el martes voy a leer la otra mitad de las cartas, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí unas poquitas y allí hay unas pocas más acumuladas para el martes A partir de ahora, pues sí, que intentaremos ir un poco al día y hacerlas los domingos Eso es, es que tenemos un problema también, es que correos ahora en agosto Sí, es que correos ahora en agosto no abre por las tardes y entonces ha habido semanas que no hemos podido ir a buscar las cartas Es un problema logístico importante Así que nada, bueno, vamos a leer estas que tenemos por aquí y a ver, venga, voy a empezar por esta que viene desde Galicia, creo Hay mucho calor Sí, uy, mira, nos dan chupos Un segundo, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, sí, Silkred va a salvarme de la ruina poniendo el ventilador hacia aquí Gracias, Silkred Bueno, nos mandan chupachuses y chuches y movidas Petacetas, he comido petacetas En un helado, pero... Sí, en un helado, es verdad Bueno, vale, a ver, aquí esta carta deslarga, ¿eh? Yo creo A ver, veamos Qué gustito del ventilador Lyra, ¿se puede leer? La carta debía llegar antes Seguramente, Bulina Silkred pone Yo creo que... Con ir a ti Sí O sea, no soy yo Hola a todos, bienvenidos a mi carta Soy Yeria, vale Y bueno, hola Silkred, Lyra y Miku ¿Qué tal las vacas? Ah, espera, que no tenéis granja Entonces, ¿qué tal el verano? Que no tenemos granja No hay vacas ¿Mucho calor? Mucho Aquí en el norte se está tan bien con la playa en frente de casa Y claro, también captura muchos Pokémon de tipo agua en Pokémon GO Y hay muchos de fuego y de roca Que no sé qué sentido tiene, pero ahí están Lyra, creo que tu canal está en su mejor etapa Porque me tienes enganchado con tantas series que me encantan Zelda, Danganronpa, Yokai, bueno, Yokai se ha acabado Fire Emblem, Odin Spear con Gwendoline Y ahora con el Príncipe Puka El Nudlock con el Magnífico Bianco Y no olvidarnos de los vídeos con la compañía de los Laties ¿Me disteis tanta hambre cuando fue lo de las chuchas japonesas? Pusando que no tenemos para gordear Hay que esperar un poquillo Cuando vuelvan Querido Muggle sentado junto a la reina del mal No me he olvidado de ti ¿Cómo olvidarme de alguien tan majo? Estoy siguiendo un poco la serie de Yokai Ahora mismo estoy viendo un vídeo Muy bien Debo daros una mala noticia Los Raticates salvajes están evolucionando mentalmente Y ahora llegan a tocar las Masters por Twitter Pero nunca les hagáis caso Digan lo que digan Sois los mejores Y gracias por vuestros incansables esfuerzos De hacer feliz a mucha gente Mientras que a la vez os hacéis felices a vosotros mismos Disfrutando mientras grabáis Gracias Y con esto y unos besos de Bruxis Y abrazos de Teddy Ursa Me despido Firmado Yeria Posdata Enviadle un saludo de mi parte a los Laties Se los retransmitiremos Sí Posdata 2 Disfrutad de los chupos Solo solo una excusa para ver los chupas Pues no me lo voy a comer en directo Posdata 3 Pero son las que tienen chicle dentro No me gustan mucho Sí A mí sí me gustan No te rayes Es que llega el chicle Lira Recuerda que sería muy fácil lanzar una boda quedabra a quien molesta e insulta Pero no lo hagas Si no acabas en Azkaban y no queremos Ya a mí no me pillan los Dementores Posdata 4 Pene Porque sí Porque patata Espera que todavía hay más cosas en esta carta Atención Antes de abrir por completo el folio Avisamos que hay peligro de muerte No Lira No es una bomba No, no le voy a hacer la Lira Queremos más Pokémon Nuzlocke con Bianco O mato suscriptores Aquí tenemos a esta Que es una rusa Es que le pusimos modo rusa Muy bien Porque sí Mira qué mona soy Dios mío ¿De dónde ha salido esta foto? Buena pregunta Déjame verla por favor ¿Pero puedes enseñarla? Sí, ya la he enseñado A ver Juegos Vale, me molan Pero 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 Venga va, hazme el juego Porque patata Comienza por A Ripku Ataleon Ejecutado por la estupidad de Maizono Y que sí Subiré el próximo Danganronpa Pero cuando lo traduzcan Y todavía no está Muy allá Sí, pregunta y responde Comienza por A Dios que creo el mundo Arkeus Estoy intentando buscar La respuesta Vale, sí Nuevo Pokémon de Sol y Luna Que tiene parecido a Carmen de Meirena Uy, no sé cómo se llama Bruxis o Bruximo Algo así Yokai Que se lo dice Suéltalo Esa es Cotilleja Miembro de Laties Por D Dunia Pues que a ver Sí Ha puesto Darunia Darunia No Contiene la E Bicho verde que está detrás de Lira ¿Bogueco? Sí Está ahí, vale Para que no lo vea Mira, Yuzu Comienza por F Juego que me tiene enganchado Y es de Estrategia de Combate Fire Emblem Comienza por G Juego de Lira Que has subido dos veces Y es uno de sus Golden Sands Comienza por H El reino de Fire Emblem Josido Contiene la I Su nombre está mal escrito Con esta letra Pero lo escribimos igual Persona con muchas hacks Comienza por K Estudiante detective definitivo Kirigiri Comienza por L Persona muy especial Simpática Maja Divertida Guapísima Puta ama Y que significa mucho para mí Yo, pero Vale Gracias Comienza por M Funtanero Rojo Mario Comienza por N Amigo de Lira y Silke Que casi matan el primer Abriendo cartas ¿Quién es? Ness Ah Ok Venga Comienza por N Es que pone amigo No amigo O sea No es mal Comienza por N Estado de ánimo De Lira cuando se emociona ¿Nyoño? Yo que sé Ñoña Uy, no me habéis visto Ñoña Nadie me ha visto Ñoña Por suerte Comienza por Ogro En Nanganronpa Con la P Mi Pokémon favorito Digo, Pikachu Comienza por R Personas toca pelotas Con nombre de Pokémon Y que le refina a la M O niños ratas Vamos Sí, vamos Comienza por S Troll, maestro Pokémon Campeón en competitivo Y que no aparece para grabar Triforgiro Sequia Comienza por T Link es el héroe del Del tiempo Contiene la U Princesa de la casa Miku Digo yo Sí Comienza por V Líder de gimnasio de tipo bicho Y rusa Esta, ¿cómo se llama? Violeta o viola O patata No sé cómo se llama Violeta Rosa Comienza por W Bruja del mar Guadalajara Comienza por X Troll y nena de Lilcred Sena Comienza por Y Un saludito Sena Suscriptor que le encantáis Que siempre intenta ayudar Pues se da Yeriá Pues se da Yeriá P con Malida Pistacaba por Eriá Comienza por Z De Legend of Zelda Muy bien Vale, pues carta finiquitada de Yeriá Mola mucho porque este chico Es esa, es esa, es esa Ah, pensaba que... Vale, ok Esa es la carta que acabo de leer Sí, es que tienes otra ahí apartada Y digo, pues no sé Patata A ver Esto viene de Madrid Es que no sé si lo... Ah, vale, lo verde Lo resaltado es privado Vale Es lo que estaba buscando Ok, a ver, sí Queridos Líder y Siligrath Qué raro Que venga escribiéndoos una carta Si nos hemos visto ya unas cuantas veces Ni yo lo sé todavía Ah, vale, ya sé quién es Porque why not Eh, yo no todavía Chico alto, alto, alto Ah, vale Chico muy alto, muy alto, muy alto Muy alto, muy alto Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Y qué mejor carta para contaros Cosas demasiado largas Para ponerlas en Twitch Bueno, basta irme por las rabas Como ya sabéis Soy Javi, tengo 23 años Y vivo en Madrid Probablemente me recordáis Como el chico de la Japan El alto es muy alto No lo estaba leyendo, te lo juro O al menos así os referíais a mí En el directo de los juegos de Baby Challenge Es que yo soy muy pequeña Y tú eres muy alto, jolín Aunque creo que Después del último Spamanga Pudiste comprobar que Christian Es más alto que yo Lira Pero es que Christian también es muy alto Eh, recuerdo que te conocí por casualidad A principios de 2014 Yo aún no tenía 3Ds Y acababa de salir de Zelda A Link Between Worlds Así que decidí buscar vídeos de las mazmorras Por la Zelda Destiny No, me encontré con tus vídeos y me enganché a tu canal No fue hasta un poco después Cuando tú Viendo tu especial 10.000 subs ¿Qué conocía? En inciso Es una tortura grabar abriendo vuestras cartas con Silkres Que irradia un calor horroroso Yo, de verdad En invierno ya vendrás a por mí En invierno estaré así Pero en verano es en plan de Por favor, aléjate de mí ¿Qué conocía? Y si juntamos eso con la serie cooperativa de Super Mario Bros. The World Tenemos Vice Supremo Y dos personas magníficas alegrándome cada día En plena época de escribir el TFG Nunca me arrepentiré de haberme suscrito a vuestros canales No solo por vuestro genial contenido y carácter Sino también por toda la gente que he conocido a través de vosotros Seiken, Esmi, Adri, Bianco, Sun Y la lista es muy larga Sin duda el contenido que más me gusta de vuestros canales Es todo aquello relacionado con Nintendo En parte porque es lo que llevo jugando desde pequeño Aunque no he sido hasta hace pocos meses Cuando le he cogido un gusto especial a la crianta y entrenamiento de Pokémon competitivos Me he entrenado a muchos Siempre Pokémon que me gustan Con mejores y peores stats Como curiosidad os diré que mis favoritos son los de tipo psíquico Y ya me la reventaría en un combate a monotype En especial, Galay Espera, quizá no XD No he de olvidar que gracias a vosotros he podido ver auténticos juegazos Uno de los cuales, Dust, Anelissian, Tails Se convertiría en mi favorito ¿Cómo olvidar los momentos de Fidget? No, no, match the button Do something También me habéis introducido En el mundillo de los juegos de RPG Maker Los cuales no conocía hasta ver la serie de Lulavi O Luluvai ¿Quién me iba a decir a mí entonces Que hoy iba a estar tan enganchado a los juegos de Peck? Es que Peck es un maestro Hablando del tema Sí, recuerda que lo primero que debes hacer en un juego de RPG Maker Es comprobar si se puede correr Para que no te pase lo mismo que no te va a hacer Oye Y me lo pasé igual, ¿eh? Soy un maestro de... A ver, a partir de ahí es privado Así que... Patata Mira, si hay algo más público Si no, pues acabamos leyendo Perdón Sí, hay más Me encanta ese grupo Pero el último no lo he escuchado Puedes seguir leyendo Bueno, pues eso es todo Es manería un dibujito Pero soy demasiado manco dibujando Lo mío son la ciencia, los números y los puzles Aunque bien pensado puedo proponerse un puzle A ver si conseguís adivinar Qué colorante contiene cada matraz del árbol de Navidad Químico de mi laboratorio Los opciones son Rojo, alizarina Azul de mediterreno Azul de bromofenol Verde malaquita Verde jasus Y biota cristal Patata Yo soy manca ¿Vale? Mi mente es artística, no analítica Yo me lo jugaría que los has puesto en orden Entonces, tal como los he dicho Son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto Yo me llamo Ralf Que os vaya todo genial Y un abrazo enorme para los dos Y para Mico también Javi, postdata Espero que podamos ratificar el combate de campeones versus sub Y a ver si esta vez no perdemos la conexión Es verdad, está quedando chulísimo Espera, que había una postdata Yo lo quiero leer Ah, es verdad Una privada Muy bien, pues Muy bien Vamos a guardar la cartita Pues este chico es súper majo, la verdad Esto majo, él Vale, vamos con la siguiente carta Que esto viene desde Valladolid Puedes enseñar el dibujo Aunque, espérate Porque creo que se me ha colado una Una carta Una carta que ya habíamos leído Sí, verdad Sí, esta carta ya nos la habíamos leído Perdón Perdón, problemas del directo ¿Puedes coger otra carta del montón de cartas? Pues esta Pues esta carta del montón de cartas Vale Perdón, eh Es que hay veces que nos pasan estas cosas Esto viene desde Guipúzcoa Yo me voy preparando la siguiente Sí Yo voy a abrir esta carta Con un sobrecito azul muy majo Y dos mil cartas de Pokémon dentro Puedes ir enseñándolas Ducario Ducario Un dibujito, creo Otro dibujito, creo Carta de Lira y Silkred Esta carta la podéis leer en el vídeo Lo negro se puede leer y lo hacemos privado Perfecto Hola a todos y bienvenidos a mi carta Soy Lucía Y hoy os traigo mi primera carta Lo primero que me gustaría hacer es presentarme Como ya he dicho antes Me llamo Lucía Tengo 12 años Por lo que paso a primero de la ESO Y vivo en Euskadi El País Vasco En un pueblo llamado Zumarraga Situado en Guipúzcoa Además de eso Tengo una hermana pequeña Llamada Erika Me encanta su nombre por cierto Que tiene 7 años A la que le gustaría que le mandárais un saludo Pues un saludo a Erika Y para Lucía También Mi pasión por los videojuegos Empezó a los 5 años Y mi primera consola Me la regalaron a los 6 años Unas navidades Una Nintendo DS Lite Con 7 años Por haberse la visto a mi tía Me entraron ganas de tener una tarjeta R4 Y un día de repente me la dieron Fue una fantástica sorpresa Entre juegos que no quería Los de Mario y los de Sonic Hallé algo que creía que no existía Un juego de Pokémon Y no cualquiera Pokémon Oro HeartGold Ese juego se convirtió en mi favorito Seguido de Pokémon Platinum Nunca me lo llegué a pasar entero Por la razón de que me quedé atascada en Lance El campeón Y por otra razón de peso Patata Es privada A los 9 años En mi comunión me regalaron la Nintendo 3DS XL No cabía en mí de alegría Pero al probar si la R4 valía Me di cuenta de que no Y no pude volver a jugar nunca jamás Pero otro buen día El día de Año Nuevo Para ser exactos Me regalaron otra Y tenía los mismos juegos Y cuantos más Pokémon Platino Perla Diamante Negro 2 Y Blanco Como no Pokémon Oro HeartGold No podía faltar Pero al entrar en el juego La pantalla se quedó blanca Me puse muy triste Pero basta de hablar de mí Que me enrollo como las persianas Ahora si puede ser Me gustaría que leyera Lira Please Si no estaba leyendo ya Estaba leyendo ya Porque le voy a relatar la historia De como la conocí A ver si lo adivinas Sí Pokémon X Ok no Era broma La conocí con Pokémon Blanco 2 Veréis Mi primo Sergio Siempre ha estado fanfarroneándose De que él siempre tenía Que enseñarme a mí Donde se capturaban los legendarios Un día harto de eso Me puse a indagar por internet Como capturar a Meloeta En Pokémon Blanco 2 A Victini Hasta que al final Se me ocurrió poner Cómo capturar a todos los legendarios En Pokémon Blanco 2 Y... Te encontré a ti Después de haber visto Tantos hackers y farsantes Me temía que tú fueras otra igual Pero no A pesar de que todos los Pokémon Que enseñaste a capturar Ya me los capturó mi primo Tú me enseñaste a capturar a Hitran Cuando mencionaste la piedra magma De la ilusión Yo comprobé a ver si la tenía Pero por error Miré en el bolsillo de objetos No en el de objetos clave Por eso tuve que buscar Un vídeo cutre por ahí Que me enseñara dónde estaba la piedra Al llegar al lugar señalado Y al ver que no estaba Miré por si acaso En el bolsillo de objetos clave Y me di cuenta De que la tuve ahí todo el tiempo En ese momento Me sentí un poco tonta Al llegar las vacaciones Le enseñé a Hitran a mi primo Este alucinó No paraba de preguntarme Cómo lo hice Y yo le pregunté ¿Te has pasado la liga? Porque él cuando se aburre Suele empezar partidas nuevas Él me respondió No Y entonces yo le dije Que cuando se la pasara Ya se lo diría Ese día estuve a punto De suscribirme Cuando me regalaron un móvil Me puse a ver vídeos en Youtube Como loca Un día encontré un vídeo De un directo tuyo De combates de Ibi amistosos O algo así Así es En ese momento Me enganché a tus vídeos Y en Pokémon X Me suscribí a tu canal Y desde ese día Veo tus vídeos con mucha ilusión Y ahora Tiene que leer el secret Aquí Ya ¿Has enseñado todo ya? Eh... No Porque no sabía Que había que enseñar Vaya nunca Oh, qué mono Un día viendo vídeos Por ahí Encontré uno tuyo Y empecé a ver muchos más Pero llegó un momento En el que me aburrí Y cerré a Youtube Cuando anocheció Quería seguir viendo vídeos tuyos Pero te confundí Con otro Youtuber Así que seguí buscando Hasta que encontré un vídeo Que decía Cómo conseguir el vestido El pastelillo y el gorro bambú No estaba segura De si eras tú o no Pero como me convenía Porque en Pokémon Porque en Pokémon Y lo conseguí Por pura casualidad Entré para tenerlo También en Pokémon X Y eras tú Pero cuando dijiste Uy, sí, aquí más poquito Lo del vestido pastelito Voy a coger a partida de Lira Me emocioné tanto Que me suscribí Por cierto No sé si te diste cuenta Pero te lo diré Por si acaso Cuando hiciste el directo De Pokémon X Sub-Slock Extra Repartiendo los campeones No pude estar todo el directo Por culpa de una campan Pero un segundo Antes de que se lo Diese vislumbre El nombre de mi zigzagoon Sergio Yo quería Guapepinillo Togekiss Al no estar segura Cogí el móvil Un segundo Sin que se enterase Y al ver que en el vídeo Me entregaste Togekiss En el 1-23-22 Me quedé asombrada Y por si no me reconoces Aún te diré Otros datos importantes Como he dicho antes El zigzagoon se llamaba Sergio En un alto nombre real Sergio Tenía poción Como objeto Con su habilidad recogida Mi personaje se llama Lucía El mensaje que puse Fue Please Secret Mi personaje es un actor En Arawai Mi residencia es España El País Vasco Te he dicho que salía del minuto Bueno, está ahí Puedo buscar el minuto y el resultado Me haría ilusión Que buscara el zigzagoon Que vea los vídeos Por ese minuto Ese día me hiciste La niña más feliz del mundo Ah, y fecías por la boda He escrito la carta con el ordenador Porque mi letra es muy mala Y espero que os gusten los dibujos Muy chulo, eso sí Ya os he enseñado ¿Por qué maja la chica? Que me alegro Que te haya llegado Togekiss Pues sí, la verdad es que Hace mucha ilusión Cuando repartes algo Realmente es la estrella del equipo Cuando repartes algo Y les llega gente Que realmente lo aprecia Y mola Es que soy mucha gente Y a veces da un poco de rabia Porque tú intentas Sí, porque das las cosas Y hay gente que no vuelve a aparecer nunca más No, yo no eso Es que hay gente que Ves que tanta gente Y que Por ejemplo Yo otro día repartí 12 códigos de Sérneas Sainis Ayer Bueno, sí, ante ayer O no sé qué día Bueno, un día Pero claro De repente hay un montón de gente Que dice Ya sé que no me va a tocar No sé qué Y tú dices Joder, es que solo tengo 12 Es que solo tengo Claro Es que solo tengo cuadros infinitos Y te da un poco de pena Ay, es que soy muchos ¿Esa carta está leída? Eh... Pues... Vamos No sé No 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 No, porque es la que me había preparado ¡Qué mono, Giovannián! No me acordaba ¿Esto dónde viene? Almería Hola, Elia Bien Mira de chulo Soy Alberto Gracias otra vez por felicitarme No es Alberto, es Álvaro ¿No sabemos leer o qué? Bueno, es Álvaro Vale Mi cabeza Otra vez gracias por felicitarme por mi cumple Por cierto Me encantó la serie de Hyrule Warriors Silkred Oye, solo te pasaste el mapa de aventura Hay más mapas Está el Master Quest El de Tori de Princesa Y el de Termina de la Máscara de Majora Ya, pero es que no juego ya Y hay muchas más pantallas de modo aventura Espero que subáis el Master Quest Porque es muy jodido Pasárselo y necesito ayuda, por favor Silkred, ¿es verdad que los de la revista Nintendo Te han hecho una entrevista para su revista? Buah, pero hace mazo ya, ¿eh? Sí Yo soy con la de este mes Mira, a ver si no eres tan manca de vez en cuando De vez en cuando no soy tan manca Pero generalmente sí Un saludo de Álvaro Bueno, y aquí tenemos dos cartitas Que sé de quién son, ¿vale? Una es de Migue y otra es de Alexis Ay, my miss Entonces, pues bueno Quita esta Migue primero Así que voy a leer la carta de Migue Que tiene un mogeco aquí dibujado sobre tal Yo me preparo la Migue Que son iguales, ¿vale? Y entonces en la que pone Migue Pues es de Migue Y en la que no pone Migue es de Alexis Ah, vale, joder, soy retra Perdón ¿Por qué? Porque sí Dadme caso, soy retra Ala, como mola Mira, tengo unas orejitas de mogeco defectuoso Ya puedo ser un mogeco Mia Ahora soy un mogeco defectuoso Ya puedo hacer cosplay Muy bien A ver, que no me deje nada No, no, no te desconcentres Porque lleve orejitas Enseña estos dibujos Tan guays Ahí está tu carta Patata Celda de Lira A ver Leer en vídeo Hola de nuevo Silcred y Lira Sí, soy yo El mejor inigualable El nene más mono de todas las nene Migue Pone aplausos Yo aplaudo Bueno, aquí os escribo otra cartita más Patata Esta vez la estoy haciendo con Alexis Que ya era hora de que te mandase alguna Tampoco tengo mucho que contaros Espero que os guste el nuevo regalito Que le hice con todo mi amor con H Y cariño Solo uno porque no me daba la tela para dos Pero mola mucho Soy una mogequita defectuosa Así que compartidlo Pero sé que Lira se lo va a poner más Y nada más Ni armas Que sepáis que os quiero mucho Mucho, mucho A los dos Que Xena me ha envenenado el pensamiento De troleadas Y vais a pasarlo muy mal Complejo de vaca de Lira Muy mal El dichoso grupo del Top Secret Lilcred Es darle Es donde maquinamos nuestros malignos planes contra vosotros Top Secret, eh Es que me pasa capturas Un día y pone Top Secret Lilcred Y digo ¿Qué es eso, mire? Bueno, en fin Os pondré dos acertijos Para darle al coco que sé que os gusta A Si en medio del campo vive una vieja Que no tiene mascotas Ni cosas electrónicas Y un día que estaba lloviendo Vino un ladrón y la mató ¿Quién llamó a la policía? ¿Patata? Ah, mira, si vienen aquí las respuestas ¡Ay, qué malo! Es un juego de palabras Ya Vale Porque estaba yo viendo Yo llamé a la policía porque estaba lloviendo Era un día que estaba lloviendo Ve Los pobres me tienen y los ricos me necesitan ¿Qué soy? Yo que sé, amigos Nada Y patatitas furiosas con cocaína rosa Ah, vale Cocaína rosa de la que echábamos a las patatas en Japón Ya me veréis de nuevo en otra carta Mientras me retiraré mi propia dimensión a descansar Hasta luego Os mando dibujos de mis hermanos ¿Los has enseñado? Sí Ahí hay un moguetito también Dibujado Muy bien Muy bien Estas ya las has visto, ¿no? Carta para Lira que pone patata Y carta para Silkred que pone pen Sí Y entonces ya vamos con la última carta Sí, la última carta de hoy Recordad que el martes hay más cartas, ¿vale? De la otra mitad de cartas que teníamos acumulada Mira, es el CFO El CFO Enséñalo, por favor Hace un póster Este es el chico que lleva Inicialmente que he llevado Porque ahora lo lleva más gente El club de fans de mi club de fans ¿Vale? Que está en Twitter, en Insta, en Facebook En todos lados tenéis ¿Ya? Sí Vale Creo que es para mí la carta Pero la voy a leer yo Hola Lidita Por fin te he enviado mi primera carta Tenía muchísimas ganas ¿Recordamos los inicios del CFO de la Gamer y cuando te conocí? Bueno, pues el CFO comenzó el 4 de febrero De 2015 Ya llevo más de un año apoyándote y siguiéndote Me sentí muy feliz al crear el club de fans Porque sabía que mucha gente te apoyaba Y que íbamos a crecer mucho Recuerda que con un solo fab me alegraba el día Y cuando me daban retweet Te mandaba fotitos, colegios, vídeos Ahora somos más de uno en el CFO Ahora lo llevamos los nenes Manda un saludito Y Sirke también Son más monos mil nenes Ahora somos casi mil seguidores en el club de fans Ya son mil Con mil personas que os apoyan Y digo os Porque aunque el CFO sea de lira También lo es de Sirkret y Miku Quiero daros las gracias por darme nuestra Vuestra amistad Espero que dure mucho tiempo más Y que os quiero mucho Espero que os guste el póster del CFO Os lo envío para que siempre tengáis al club En vuestras cabecitas y corazones Os quiero y admiro a Alexis Y nada, que la letra está muy bien Sí, la letra está muy bien Mira que sí crezle lento y la he leído bien Pues Jolín, muchas gracias Qué monos que son mis nenes Bueno, todos Pero mis nenes es que son más monos que nadie Y nada, eso Que el martes tenemos otro vídeo de cartas ¿Vale? Con el resto de las cartitas De estos días y semanas ¿Vale? Que nos doy en stand-by Eso es Así que nada Muchísimas gracias a todos por escribirnos Si queréis escribirnos podéis hacerlo En la dirección A la dirección que aparece En la parte de abajo Por cierto Bueno, ya no voy a llegar a tiempo Pero Nos han llegado un aviso De un paquete de México Sí De alguien llamado Es una chica Que se llama Alendia Alendia, ¿vale? Es un paquete de México Y me piden que declare que trae el paquete Y como no tengo ni la más remota idea Pues no puedo declararlo Básicamente Es que el paquete Lo han detenido en aduanas Entonces Eso es Nos piden saber Que trae Quien lo manda Información Y no tenemos ni idea Y no tenemos nada Entonces seguramente Ese paquete vuelva de vuelta a México ¿Por qué? Y me da una rabia horrible Este vídeo se publica el domingo Sí Y... Esto hay que pasar el lunes O sea que, bueno Dudo Va a volver Sí Seguramente vuelva Así que... No sé cómo se puede mandar Pero si se puede elegir el envío Creo que si enviáis algo con Un envío que se llama Sal Eso es desde Japón Pero no sé si está más tarde Desde más partes no lo sé Es que no salta aduanas O no suele saltar Eso es Tardan más en llegar Sí Pero no saltan aduanas Entonces pues bueno Eso lo quería decir Porque si la chica ve el vídeo Que sepa que Que ha habido ese problema Y que si el paquete vuelve Que cuando vuelva el paquete Que no es cosa nuestra Que no hemos podido hacer nada Que no es que no lo quedamos Claro Es que correos funciona así de mal Y además como es agosto Es que me dice Llegó esto ayer Sí O sea ayer de No sé cómo decir Sí ayer O sea el jueves Y que no hay tiempo Exacto Así que nada chicos Que muchísimas gracias de verdad A todos por mandaros Vuestras cartas y vuestras cositas Y que nos vemos en próximos vídeos Chao Hasta luego